Dime la verdad Puedo adivinar En tu mirada Que muere el aliento Ese hermoso sentimiento Que quise conquistar Cuéntame otra vez Ese montón de mentiras Mientras tú te vas Muy feliz con él Llorando te encontré Llorando Renegando de tu pinche fe De tus fracasos Llorando te saqué De la basura Suplicando un poco de calor Y de ternura Pero dime para qué Si como tú Yo me quedé Si puedo verte alguna Que otra vez Llorando Y de nuevo Y sale Soy 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 Llorando Te encontré Llorando Llorando Te encontré Renegando de tu pinche fe De tus fracasos Llorando 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 Le Honey Llorando sinko Enola varzó Sandra Llorando Llorando Gracias.